Seguimos dándole a saber esta importante actividad donde el gerente general, Juan Lavado, va a hacer uso de la palabra en representación de la autoridad principal de alcaldía. A todos los presentes, amigos de adulto mayor, buenos días funcionarios de nuestra municipalidad, la señorita responsable de TIAC, la doctora Paola, a la doctora Elsie Miranda, buenos días a todos. Y como decimos, estamos acá por obra y gracia de nuestro señor Padre Celestial, con un día más de vida. Miren, amigos presentes, este homenaje que se está haciendo es bien grandioso. Y me siento muy orgulloso de estar dirigiéndome a ustedes. Y con esta edad que tenemos, pues yo también me siento parte de ustedes. Es un regalo de Dios tener todavía esta vida. Momento que va a ser uso de la palabra la licenciada Elsie Miranda. Dar gracias a Dios que nos ha permitido en este día honrar a nuestro adulto mayor. Dar gracias a Dios porque nos da esa vida al lado de nuestros seres queridos. Dar gracias a Dios porque ha iluminado la mente de los funcionarios que el día de hoy han preparado este honroso homenaje hacia todos ustedes. También quiero saludar y felicitar a nuestra jefe de CIAC, la señora Amparo, por haber realizado este hermoso evento en honor a todos ustedes. Felicitar a nuestra subgerente del área, la doctora Paola Gutiérrez, y asimismo a nuestro gerente municipal por todo ese apoyo que siempre se despliega. Gracias y en nombre de nuestro alcalde, el ingeniero Juan Francisco Fernández Gallardo, quien hace llegar su saludo hacia todos ustedes. Ese saludo y abrazo fraterno y para todos ustedes es en realidad un día muy especial. Y no debe ser solo un día, sino todos los días, porque gracias a Dios es que ustedes están impartiendo toda esa experiencia, todo ese cariño que despliega a toda su familia. Vamos a invitar a la señora María Orna Arroyo, de 80 años, la cual ha sido denominada Madre del Año. Fuente los aplausos para ella. La señora María Orna Arroyo, de 80 años, representante de la Madre del Año. La señora María Orna Arroyo, de 80 años, representando al adulto mayor en su día, donde la municipalidad ha creído muy apropiado desarrollar actividad, él, y reconocimiento a este importante trato de la vida humana. Ahí está ella con su corona, muy bien, dándole su besito. Fuentes los aplausos para ella. Muy bien, ahora vamos a invitar a nuestra reina, del adulto mayor 2022, ella es Teresa Esquerra Calvo de Correa, de 86 años. Ahí está, dándole su aplausos para nuestras reinas. Muy bonitas ellas, presentes en su vida. Vamos a invitar ahora a nuestro gerente municipal para colocar la banda. Allá. La doctora Elsie nos indica que va a colocar la banda respectiva, por favor. Vamos a invitar a la doctora Elsie. Momento que la licenciada Elsie Miranda saluda a cada una de las primarias adultas en este importante día, donde la municipalidad a través del área financiera viene conmemorando. Derechos de la torre de la localidad, coronada por la reina, el adulto mayor 2022. Fuentes los aplausos. Para la misión. Para la misión. Gracias amigos Seguidores de Vez TV Canal 13 Siempre informándoles Gracias